Música Recibí tu carta donde me tengo que cantar Que te ve que siempre no te moleste con mi paseo Esa petición tal vez parece que eso me basta Deja que te cante con todas las almas son mi deseo Deja que te cante linda morena son mi deseo Deja que te cante mi brazo son mi paseo Deja que te cante linda morena te lo tuplico Deja que te cante mi brazo son mi deseo que te dedico Música ¡Claro que si! No quisiera verte ni recordarte más de mi vida Te he querido solo siempre borrarte de mi pensamiento Pero que tu imagen que verte llevo será cumplida Y yo soy el trago de tu recuerdo y de tu pensamiento Deja que te cante linda morena son mi deseo Deja que te cante mi bella esencia que te dedico Sigue, sigue el ritmo compadre ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Bajila con esa batería perfecto! Igual que anoche ¡Claro que sí! Para que nos goce el bonito A lo que sigo ¡Ara! Yo me despido con una pena muy grande Llevo mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con una pena muy grande Llevo mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que puedo olvidar a Carmen Después de muerto la recordaré en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recordaré en mi tumba Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias Yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias Yo me muero No sé que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No sé que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Es lo que quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Es lo que quiere que me mate este tormento Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias Si me negas tus caricias Yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias Yo me muero Para curar mi sufrimiento por ella Para toda la carnecita en eso Para tu hermano también Eso, ándale, 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 ándale Eso que no se te gane, que no la gane Claro que sí, compadito Dígale, eh ¡Gracias por ver el video!